A la familia Bautista López 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y ya se parece que vaya a cantar ¡Ay, Anelita Tierra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver! ¡Vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver! ¡Vamos 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 a ver si vamos a ver si vamos a ver! ¡Vamos a ver si vamos a ver! ¡Vamos a ver si vamos a ver! ¡Vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 estábamos sacando, sacando el broche de gana. Así que vamos, aprovechen. Nosotros vamos a aprovechar con la música. Sale, 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 sale. Y le damos un saludo por todas la familia Ramírez, la familia López, la familia Pascual, y la familia Salazar. Sale, 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 suave de la edición. ¿Verdad, Rey? La familia Alfonso La familia Salazar Díazazebo Música 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 Música